¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a hacer una receta que es bastante sencilla Y bueno, lo que vamos a necesitar para esta receta del secreto ibérico Vamos a necesitar lo que es piña Yo compré una lata de piña en su jugo de almíbar, ¿vale? Así que el jugo lo he apartado aquí Vamos a necesitar sal Una pastita de caldo Miel Vamos a necesitar aceite Y como no, nuestra carne En una sartén Con el fuego calentito ya Que ya se ve que está ahí calentito Ponemos nuestras lonchas de carne Ahora le damos unas vueltas Y cuando esté sellada la carne, ¿vale? Se le pone la sal Pero primero tiene que estar sellada antes la carne No puede ser antes porque si no la carne pierde su jugo Cuando la carne esté bien sellada, le ponemos la sal Aparte, en otra ollita Vamos a poner lo que es el zumo De las piñitas Lo vamos a poner a calentar Le ponemos la pastita de abecrén Y también le pondremos dos cucharaditas de miel Y también le pondremos dos cucharaditas de miel Y aquí le pondremos nuestros trozos de piña. En la ollita, para que espese un poquito, le vamos a poner un poquito de harina. Hasta que veamos que espese bien. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar la carne a la olla. Todo completo. Una vez que ya tengamos el caldito espesito. Y huele muy rico. Yo voy a acompañar este plato con unas papitas servidas. Que se sabrá bastante rico este plato, además de dulzón. Yo a las papitas lo que le suelo poner es abecrén y una pizquitita de sal. No le suelo poner nada más a las papas, porque ya al abecrén la pasta de caldo de pollo ya le da un gran sabor. Eso también se puede hacer para hacer ensaladilla. Y las papas salen riquísimas. ¡Vejmé! ¡Suscríbete al canal!